¿Qué es el poder y el convencimiento? ¿Qué es el poder y el convencimiento? Y a través del ejemplo y a través de la autoridad va uno tratando de convencerlo cuál es la mejor manera de actuar como grupo. El del poder quizás es más fácil. Lo que pasa es que yo no sé si hay tan todos los técnicos capacitados para poder ejercer el liderazgo a través de la autoridad, si realmente tienen la preparación como para hacerlo. El poder es en base al miedo, en base a la exigencia, en base a no transar. Y yo creo que ese tipo de liderazgo, si bien en corto plazo puede ser exitoso, yo creo que a través del tiempo viene una rebeldía, sin lugar a dudas, de parte del grupo.